El mercado Tomasa Esteves, la zona comercial más grande de Salamanca, sitio donde han ocurrido diversos ataques armados, violencia y extorsiones, el más reciente el pasado 9 de septiembre cuando un hombre que se encontraba jugando baraja junto a otros en este mercado pereció luego de varios impactos de arma de fuego. Sin dejar atrás aquel ataque a carniceros también en el mes de septiembre, pero del 2020, que arrebató la vida de dos comerciantes, esto por el aparente cobro de piso, un secreto a voces que tras el ataque se habló abiertamente e incluso se reconoció por las autoridades. Nosotros tenemos un negocio aquí en frente del mercado y la verdad, pues sí, sí nos sentimos inseguros. Hemos visto muchos hechos lamentables que han sucedido a través de dos años para acá y pues ahora sí estamos con temor. La zona comercial más grande de la ciudad trata de seguir con el día a día, incluso meses atrás. La Dirección de Seguridad Pública Local realizó operativos en esta zona. Después del primer semestre del año no se han vuelto a ver dichos operativos. Los rondines se dan, pero rara vez se nota la presencia permanente de unidades de seguridad de cualquier nivel. Si nos falta más que nada seguridad, que estén al pendiente, pues ahora sí las autoridades que nos ayuden. Por el miedo, hoy en día ni comerciantes ni compradores ofrecen alguna postura. La violencia y el cobro de piso son aspectos que han callado las opiniones. Por ejemplo, en lo que va del año se han interpuesto 32 denuncias de extorsión ante la Fiscalía General del Estado, datos según el semáforo delictivo de Guanajuato, delito que lleva un aumento del 88% del año pasado a este, aunque la cifra es negra en cuanto a este delito, pues hay quienes no denuncian. Mega Noticias Mega Noticias Douglas Brook